Hola a todos gente, espero que estén bien, como sabrán, hace unos días cuando subí este tutorial, unos de los comentarios que me mandaron era de como le había hecho para agregarle sonido cuando tocaba las notas, y pues le dije que para eso haría otro video, por lo tanto hoy les traigo ese video, de como configurar FNF Sitch en Gain en Android, versión 0, 7, 3, así que comencemos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!